...oficiales de Jesús María, que viene por primera vez al Uruguay. Y en la tardecita, como cierre del escenario, tenemos a Copla Alta, que este año son los charruda de oro de Urano, y creo que va a ser un cierre muy bueno, sobre todo para aquella gente que está, bárbaro, continúan con la fiesta. Y hay mucha gente que de repente no les interesa a las criollas, y están en la ciudad, y por 180 pesos con la rifa de dos motos, pueden ver a un recital de Copla Alta, que creo yo que hoy son los número uno del Uruguay. Con respecto a las tropillas de esos, creo que he tenido 22 tropillas, que vienen a premio, ya tenemos la confirmación, y el orden tenemos, tenemos el orden, Diego, en ese sentido muy prolijo, y nos tiene muy cortito con el tema orden, nosotros somos un poco más relajados, y a veces nos para el carro, nos viene con los papeles, y la computadora, y los horarios, y nos lleva un poco al orden. Y en el cierre, me olvidé, después de Copla Alta, va a tocar el infaltable Panchito París, que nos acompañó desde el primer día, y siempre nos está dando para adelante, y tenemos a Juliana Ursel, que también va a tener un lugarcito en algún momento del día. Gracias. Gracias.